1.500 metros damas tiene la estamos llegando a los 2.000 y pues 2.500 metros 4.500 metros 2.500 metros 2.500 metros 4.500 metros 2 4 7 2 19 100 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 12 12 12 13 14 15 12 12 12 25 12 12 13 23 15 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 Julio Cabarro de Miraflores, Fabricio Domínguez Martito Ruiz de La Molina, Gianluca Catea Soares de Hintoros, Mariano Eduardo Fion Castro, Edival de Miraflores, Pana Sagreta para la Sistema de la Ciencia de los Planos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, mira, como que lo puede alcanzar! ¡Ay, ay, 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 ay! Ese remate de los que vienen de atrás está fuerte. El tercero, segundo y tercero peleado. ¡Ese remate! ¡Gracias! ¡No! ¡No abandones! ¡No abandones! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Sigue! ¡Vale! ¡Termina! ¡Termina tu carrera! ¡Ella me sentí indeterminado! ¡Sigue! 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 ¡Qué pena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Claro! Se confundió porque vio que todos llegaron, todo se terminó y... ¡Bien! ¡Bien! ¡No sabe! Seguramente es la primera vez ¡Bien! 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 10 minutos. 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 Están aquí. Mira dónde se pusieron aquí. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Son los jueces que están en este momento también haciendo la evaluación. Para tratar de clasificar a uno de ellos. Por lo que vamos a permitir. Para nosotros. El cumplimiento de sus integrantes. Tomasiento por favor. Tomasiento por favor. Tomasiento. Vamos Henry. Vamos Henry. Vamos Henry. Vamos. Vamos Barranco. ¡Vamos! ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! ¡Vamos, Henry! Es muy difícil que comenzando se mantenga la punta. Tienes que correr con tu reloj. Última vuelta, ahora se mantenga por lo menos segundos. Sí, sí, ahí lo pasa. Sí, ahí lo pasa. Sí, ahí lo pasa. Oye, pero remata. Y yo creo que puede perder este tercer lugar. Tiene muy cansado. Ya, ya, llega, llega tercero. El otro ganando un tercero para el quinto. Ay, 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 ay. Parece una camisa de Venezuela. Este es el color amarillo y azul amarillo No, pero no es azul, es muy grado, pero pareciera azul La final de Cienpa Ahora si, final de Cienpa ¡Aplausos! ¡Sinocie Marones! Y se va a la antes y se sabe de la cagada ¡Bien! 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 Aplausos I wanna be the best in the game, invest in my name Check, no restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain, assess and I change Possessed by the thought I'll be free one day From society's restraints, money, clout and fame Of disease a plague We all love to hate, have to play the game Have to make a name, all our insecurities are on display This is war with the enemy Think that it was meant to be Living in a time where disease is on every screen I won't let them fester me, I know most are festering Negativity is a plague for the mentally Weak, no mercy, all I got is working Never stop searching, never quench the thirsty I'm toxic and psychotic, but this logic, you can't stop it It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic I'm still to last with the webs I'm waiting I could change the past with all I'm achieving Got my foot on gas, never stop competing If you break like glass, then this life's gonna eat And make mistakes real